A merced del río, así se encuentra la comunidad del Centro Educativo Rural Mandé. El pasado fin de semana, una creciente súbita desbordó el río, que ingresó a la institución educativa. Por fortuna fue en la madrugada cuando no se encontraban ni estudiantes ni docentes en la institución. Desde el Comité de Gestión de Riesgos y la Secretaría de Planeación, se va a realizar un nuevo reporte a la Secretaría de Educación Departamental y a el DAGRAN para que tengan en conocimiento como tal el riesgo que vive este centro educativo. De igual manera, en este año ya se han hecho dos reportes del mismo centro, junto con otros centros educativos rurales y centros educativos rurales indigenistas. Los casos más críticos son el Centro Educativo Rural Mandé, que es la cuarta vez que ocurre en lo que pasa en el presente año. Se han hecho no solamente los respectivos oficios presentando la situación, sino que también se han elaborado una serie de pequeños reportajes en los cuales se ha venido anunciando, indicando, advirtiendo que en este momento la población que asiste, los menores de edad y el docente, que en este momento presta su servicio en Sede Mandé, tienen el riesgo de que en cualquier momento una corriente súbita nos pueda generar una tragedia. Esta sería la cuarta vez que esto ocurre en lo que va de este 2023. Las directivas de la institución afirman que ya se ha informado del peligro latente que se corre en el Sede Mandé, pero los entes locales y departamentales no adelantan soluciones. La respuesta que nos dan es que la gobernación tiene un proyecto donde tiene priorizado el Centro Educativo de Mandé con un proyecto y se está pendiente de que la misma gobernación con los funcionarios realicen una visita para venir a verificar y tomar medidas drásticas con respecto al riesgo que vive el Centro Educativo. A pesar de que esa rectoría ha elaborado respectivos oficios, la Secretaría de Educación Municipal, la Nación e incluso la personería, al parecer va a tocar recurrir a otras instancias ya de orden departamental y nacional, porque incluso cuando se hace el respectivo requerimiento y se pone en conocimiento esto a la gestión de riesgo departamental, la respuesta que dan es que ellos han hecho la respectiva solicitud a la Secretaría de Educación Municipal. Lo que sucede aquí es que uno sí quisiera entender un poco cuáles son los procesos administrativos que están dificultando que esto se ejecute, porque los oficios que yo envío a dirección de permanencia escolar de la Secretaría de Educación de Antioquia, ellos en sus oficios manifiestan que se han girado los recursos y que los recursos están en el municipio, pero que por términos contractuales, y quisiera saber cuáles son esos términos contractuales, se han presentado ciertas dificultades para poder asentar los contratos. Apoyamos el llamado de esta comunidad a las autoridades, pues el riesgo es evidente y por negligencia pueden acontecer incidentes lamentables.